¡Suscríbete al canal! Por eso hay mucho más Rooms to Go. Vamos para las preguntas. Si usted contesta bien, yo saco una que no es la ganadora y usted elige la que usted quiera. Julia, ¿de dónde usted es? De Sidra. De Sidra. Saluda a la gente de Sidra. ¿Y Dariana? De Trujillo Alto. De Trujillo Alto. ¡Perfecto! Vamos a ver si se llevan estos 400 dólares. La primera pregunta es para usted, Julia. De Sidra. Boriquén. Esto es bien fácil. ¿Quiere decir tierra de nuestro altísimo y bravo señor? ¿Eso es cierto o es falso? Cierto. ¡Eso es cierto! ¡Muy bien! Saco una llave. Gracias. Elija una llave. La número 12. Aquí está la número 12. Vamos para el cofre. Vamos para acá, Julia, de Sidra. Venga por aquí. Inserte la llave ahí. A ver si es la ganadora. Mire, a ver. Por aquí, por aquí mismo. Por ahí mismo. Chequea, a ver. Entre la I. Ahí, cheque. Y el otro lado. Cheque el otro lado. A ver. Cheque el otro lado ahí. Ah, no. Ay, Julia. Quédese por aquí, Julia. Vamos a hacer la segunda pregunta. Para Dariana. Los residentes de Puerto Rico pueden votar desde la isla para elegir al presidente de los Estados Unidos. ¿Eso es cierto o es falso? ¿Eso es cierto o no? Eso es falso. Vamos con Julia. Vamos con Julia. Julia, escuche bien. Las últimas dos colonias españolas en el Nuevo Mundo fueron Puerto Rico y República Dominicana. ¿Eso es cierto o es falso? Cierto. No. Es falso. Ven para acá, Dariana. En Puerto Rico existen dos idiomas principales. Esto está fácil. ¿Eso es cierto o es falso? Cierto. Sí, eso es cierto. Muy bien. Saco la número 15. Elija cuál usted quiere que la lleve al cofre y llevarse esos 400 dólares. ¿Cuál es la llave? La 10. La número 10. Mírela aquí. Vamos para allá, para el cofre. Venga por aquí. De este ladito. Dariana. Dame un brequecito. ¿Hay 20 dólares para ella? Te doy 20 dólares ahora mismo por esa llave. Son buenos. Te doy 20 dólares ahora mismo y no tienes ni que hacer el, 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 que meter la llave ahí para ver si ganas o pierdes. Piénsalo, piénsalo. Dame un break. No la pongas todavía. Hombre, quesito. Hombre, quesito. Paga gasolina. Hombre, quesito. ¿40 pesos? 60. ¿60? Mira qué fácil estoy. En realidad es el productor, pero para que se vea. Mira qué fácil estoy, que tengo 20, 40, 60 dólares para ti ahora mismo si me das esa llave. Aprovecha. No, no, no. Dame un brequecito, que el productor está hoy, que mire. Se suman 40 dólares. Adolfo. 100 dólares. ¡Uh! Hay 100 dólares ahora mismo por la llave. Míralo, míralo, míralo. 20, 40, 60, 80 y 100. 100 por esa llave ahora mismo. Son buenos. 100 por buenos. Para, para, no pienses, no pienses. Hay 20 más, hay 20 más. Hay 20 más en este momento. 120 dólares ahora mismo por esa llave. No tienes que poner... Espera, ¿qué pasó? 20 más. ¿Cómo es? ¿Pero qué es esto? Ya se me olvidó la cuenta. ¿Cuánto hay ahí? ¿Cuánto hay ahí? 140. Gracias, J.D. 140 dólares. Arráncale la mano. Por esa llave. Más. Espérate, que hay más dinero. Hay más dinero. Adolfo está fácil hoy, que aprovecharlo. Esto es hoy nada más. Esto es hoy nada más. 160. 160. Por la llave. Aquí adentro hay 400. Aquí hay 160 por esa llave. Vas por la llave. Deja peleando. ¡Otro más! ¿Qué? ¡Otro más! ¡Hay 180! Aprovecha que son seguros. 180. 180. 180 dólares seguros. No tiene que hacer nada. Solamente darme la llave aquí. Y ahí hay 180 seguros. Usted me dice. Piénsalo, piénsalo. Dariana, hay 180. 20 más. 20 más. Espérate. Hay 200 dólares. Ok. 200 dólares por esa llave. Ahí hay 400. Aquí hay 200 seguros. ¿Estás segura? Piénsalo bien. Piénsalo bien. ¿Me vas a dar la llave? Son 400. Piénsalo bien. Está sudando. ¿Me das la llave? Por 200 dólares. ¿Me vas a dar la llave? ¿Por 200 dólares? Piénsalo bien. Si la pones ahí, esos 200 dólares son tuyos. Si la pones aquí, esos 200 dólares son tuyos. Pero pierdes la oportunidad del cofre. Si pones la llave aquí, pierdes la oportunidad del cofre y te lleva los 200 dólares. ¡La puso! 200 dólares. Gracias, Rústico. Se llevó 200 dólares. Ahí está la llave. Ella misma. Ven acá. Ven acá. Ya tienes 200 dólares. Vamos a ver si tenías la oportunidad de llevarte 400 dólares. Deja que la ponga ella, por favor. Deja que la ponga ella misma. Ahí está la llave número 10. Mirando ahí a la cámara. Parece que no. Era la que abría el cofre. Se dejó de ganar 400 dólares. Pero se llevó 200 dólares. Se llevó 200 dólares. Son buenos. Son buenos. Oye, muy dadivoso. Feli, ve acá, Feli. Muy dadivoso el señor productor. Estamos haciendo ajustes en presupuesto. Bueno, felicidades. Y como quieran hiciste buen negocio. Como quieran hiciste buen negocio. Mil felicidades. Tú me dices, producción. Bueno, vamos para allá. ¿Para dónde está? ¡Tatín, Tatín! ¡Vaya, brother! Dime, Tatín. Mira, montada, mantecado, fruticiado. Mira, andas con un montón aquí. La gruda completa. Mira, recuerden. Llamen al 787-313-1714. Todavía estamos a tiempo para el crucero. El 29 de septiembre. Vamos a viajar 7 días por todas las islas. Son buenos. Son buenos. Son buenos. ¿Tienes una magia para mí o algo? Bueno, tengo magia. Pero antes que nada, te tengo una sorpresa. ¿Qué pasó? Le tengo al público televidente y al presente una sorpresa. ¿Cuál sería la sorpresa? Vamos a estar sorteando un cumpleaños con el show del payamago Tatín. Eso está bueno. Eso está bueno. Pronto vamos a estar dando las instrucciones pronto, pronto. Ok, ok. Adiós, mire quién está aquí. Hola, ¿cómo estás? Ya que... Hay un ayudante hoy. Hola. Hola, el microbio. ¿Para qué? ¿Para qué dice el nombre? ¿Cuál es tu nombre? Ariely. Ariely. Felicidades, Ariely. Gracias por estar aquí. ¿Qué fue, Ariely? ¿Se me cayó esto? ¿Se me cayó? Se cayó. Ay, gracias, Beba. Bueno, ¿cómo te decía? ¿Tú quieres algo más, nena? ¿Tú quieres algo más? ¿Qué fue? ¿No quieres? ¿Cinco pesitos que te dé Tatín o algo así? No, porque Tatín dijo que me iba a dar cinco pesos. Ah, que Tatín dijo que te iba a dar cinco pesos. ¿Cómo que Tatín dijo que te iba a dar cinco pesos? Tatín. Tatín, cinco pesos. Cinco pesitos. Nena, aguántame la cartera ahí, pero no te vayas lejos, ¿ok? Ok, dale. Mira, vamos a hacer más ya. Ajá. Aquí tenemos el paquete de cartas. Ok, ok, ok. Ok, esto es sencillo. Lo que hacemos, no me da tiempo, no me da tiempo. Si no te da tiempo para él, no te da tiempo para la magia. Vamos a dejarlo en suspenso. Será como las películas del segundo capítulo. Pero mirá, y los cinco pesos de la nena. Vamos a la pausa, regresamos al breve. Puerto Rico gana. Los cinco pesos, los cinco pesos, los cinco pesitos, los cinco pesitos. Cinco pesitos. Cinco pesitos.